Muchas gracias, señor Procurador. Como usted bien lo acaba de decir, tuvimos una reunión muy importante en la que estamos articulando muchas entidades. Yo creo que con dos objetivos fundamentales. La primera, blindar los recursos de la alimentación escolar. Yo creo que eso es una tarea de todos, una tarea en la que estamos comprometidos y una tarea que tenemos que sacar adelante. Y dos, lograr que el programa funcione de la manera adecuada. Yo creo que esos son los dos grandes objetivos que hemos abordado, que estamos abordando y que, obviamente, a partir de las tareas que nos pusimos en el día de hoy, seguiremos abordando y trabajando. Yo quiero dar un par de cifras que creo que son importantes frente al tema de alimentación escolar. Primero, es un programa que hoy, el año pasado sobre todo, tuvo una cifra de 1.6 billones de pesos. De todas las fuentes de recursos, presupuesto general de la Nación, presupuesto del Sistema General de Participaciones, presupuesto propio de las entidades territoriales y presupuesto del Sistema General de Regalías. Este año la cifra será muy similar, no hemos todavía cerrado lo que las entidades territoriales van a poner y, por lo tanto, no tenemos esa cifra definitiva, pero va a ser algo similar con seguridad. Hoy, con esos recursos, o para cierre del año pasado, estamos entregando algo así como 5.5 millones de raciones al día. 5.5 millones de raciones que deben llegar a los niños de Colombia para lograr que puedan permanecer en el aula de clase durante la duración de su jornada escolar. Y esto es muy importante mencionarlo. Son 5.5 millones de raciones que, básicamente, intentan es que el niño esté bien durante su jornada escolar y pueda desempeñarse de la mejor manera. Hoy, además, es importante mencionar que el Ministerio de Educación, desde el 2014, lidera este programa y, a partir del 2016, el programa queda totalmente descentralizado. En ese sentido, el Ministerio da los lineamientos, presta asistencia técnica, hace monitoreo y control y son las entidades territoriales, todas, digamos, en Colombia, más de mil municipios y las gobernaciones las que ejecutan, desarrollan el proceso de contratación y, obviamente, la ejecución misma y la entrega de este programa. En este proceso y en este desarrollo, con un programa tan complejo que tiene que llegar a tantos lugares de Colombia, a tantos niños de Colombia, hemos encontrado falencias que, obviamente, hacen que haya riesgos, riesgos de corrupción, pero también riesgos en la operación propia del programa. Uno, dispersión de recursos. Los recursos, como son de varias fuentes, no llegan a los momentos adecuados y, a veces, eso, y a veces, o muchas veces, eso hace que el programa funcione, que no funcione como debe funcionar. Dos, una situación que también encontramos es una falta de planeación y optimización de los recursos, falta focalizar mejor, falta planear en el momento del tiempo en el que toca planear y eso hace que, cuando a veces arranque el año escolar, la alimentación no esté ya lista para entregarse a los niños de Colombia y, en eso, nosotros estamos monitoreando permanentemente, pero todavía hay una tarea importante que hacer en el país. Tres, fallas, por ejemplo, de calidad que tienen mucho que ver con que no hay la infraestructura adecuada y todo eso, obviamente, hace que el programa tenga situaciones complicadas para avanzar. ¿Qué hemos dicho? Ya le hemos comentado al Procurador que del Ministerio veníamos trabajando ya en una propuesta que trata de abordar estas problemáticas y que trata de lograr que estos recursos se protejan de la mejor manera, para blindarlos, pero también que estos recursos, obviamente, sirvan para que el programa funcione como debe funcionar. Y es parte de lo que trabajaremos en este tiempo de manera más articulada para que en un mes estemos listos con una estrategia mucho más definida. Abordo varias cosas. Lo primero, algo muy importante, lograr bolsa común, lograr que todos los municipios y las gobernaciones, básicamente, todo se centralice en las 95 entidades territoriales que están certificadas para prestar el servicio educativo. Eso ayudaría mucho a monitorear mejor, controlar mejor, pero también a dar asistencia técnica a muchos menos, que, obviamente, pues, ayudaría claramente para que el programa sea un programa mucho más coherente con la realidad nacional. Hemos hablado de potenciar las capacidades de alguna entidad o crear eventualmente una agencia, aunque estamos todos ya dados más hacia el lado de potenciar las capacidades de una entidad que logre dar más lineamientos, tener precios de referencia, que logre, de alguna manera, organizar, articular mucho mejor este tema en el país. Pero también hemos hablado de cosas de mucho más corto plazo, mejor focalización, por ejemplo, tener minutas en los territorios, participación y meduría ciudadana, que creo que es un tema que es muy importante, que nos ayudaría también a controlar mejor un programa que es tan importante para la sociedad. Hemos hablado también de mejorar la infraestructura y, por supuesto, todo esto hará parte de una propuesta que, como el señor Procurador lo ha mencionado, debe quedar lista muy pronto y debe servir para hacer mejoras en el corto plazo, pero también dejar una hoja de ruta para que en el mediano plazo se pueda mejorar de manera estructural un programa que es tan importante para los niños colombianos. Gracias. Gracias.